Mírense, qué linda pareja, son uno solo, ¿verdad señora Tulcán? ¿No estás de acuerdo, Semil? Que Dios proteja su unión para siempre. Hija mía, escucha, yo les dije, hagamos una gran boda. Tú me dijiste, no, 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 tampoco quisiste un vestido de novia. Es por eso que les daré una luna de miel de ensueño. Y será donde ustedes quieran. ¿Qué opinas? Queridos, Semil. No es necesario. Están sincronizados, no es necesario. Armonía pura, armonía pura. Los escucho, señora Tulcán. ¿Qué te parece, Semil? Ya que se acabó la ceremonia, llamaré a Anilufer, porque la señora Hanife está enferma. Ellas deben cuidarla y yo puedo cuidar de mí mismo. Los dejaré a solas, la casa será toda suya, solo para ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Tiene que comportarse como un bruto siempre? Lo siento, no quise decir eso, solo lo dije sin pensar. No te preocupes. ¿Qué querías que te dijera? No lo sé. Quizás sería bueno que no dijera tonterías, para empezar. Ya te lo había dicho, Hassan. No será sencillo. Es Tajir. Señor Fikret. Bienvenido, Tajir. ¿Qué tal? Espero que estén mejor. Sí, sí que lo estamos, pero la verdad es que no es gracias a mí, precisamente. Les tendí una mano. Tajir, lamento lo que pasó. El señor Fikret me lo dijo. Gracias, Hassan. ¿Escuchó, señor Fikret? Esa es la respuesta de un ser humano. Tu amigo la molestó un poco. Ella solo vino a ver cómo estaba. Nada nuevo. Típico de él, es completamente bruto. Se nota que lo conoce bien. ¿Está adentro? Sí, adelante. Con permiso. Siéntate, bebe tu té. Sí, adelante. Sí, adelante. Gracias por ver el video.